Y en estos tiempos de crisis generada por el COVID-19, mucho se ha hablado de la importancia de los trabajadores en las plantas procesadoras de carne. Pero como nos dice Lázaro Espíndola, de la Comisión Latinoamericana de Nebraska, poco se ha hecho para su protección. Un trabajador de empacadura, en primer lugar, es un ser humano esencial. No hay ser humano que deba ser colocado en una posición de arriesgar su vida, sobre todo si no es miembro de las Fuerzas Armadas. El problema de estos empleos que fueron calificados como esenciales, es que una y gran mayoría de ellos son empleos que son ejercidos por trabajadores latinoamericanos. No solamente en las empacadoras de carne, de pollo, en las procesadoras de huevos, sino en la recolección de productos agrícolas, de vegetales, en la industria de los sitios de asistencia para ancianos o de los hogares para ancianos, en los centros de salud. Espíndola señaló que lo peor de esta pandemia fue la lentitud con la que reaccionaron las autoridades. Se declararon trabajadoras esenciales muy rápido, pero no hubo un consenso sobre qué tipo de protección proporcionarles mientras cumplían su labor. Pasó mucho tiempo antes de que se generalizaran los exámenes para el COVID-19, de manera de averiguar quién portaba la enfermedad y quién no. Después pasó aún más tiempo en distribuirse equipos de protección personal para esos trabajadores. Según Espíndola, está a punto de alcanzarse el primer nivel de prevención, pues ya se distribuyó ropa de protección, máscaras y se instalaron divisiones de plástico entre los trabajadores. Pero aún falta alcanzar el nivel administrativo. Se buscaría la solución para evitar que los trabajadores se aglomeren, por ejemplo, en las salas donde se cambian de ropa, donde están los lockers. Resulta que todos salen del turno a la misma hora y se aglomeran ahí, se quitan la ropa de protección, se quitan las máscaras, se ponen sus ropas de calle y salen a la calle. Esto es una fórmula para un desastre. No solamente a nivel regional, a nivel estatal, sino a nivel nacional.